Es un vídeo más de infórmate con Will El día de hoy vamos a estar hablando sobre la minería de Ethereum Y también quiero mostrarles una de las granjas mineras de criptomonedas que tengo acá en casita Quiero también enseñarles cómo podríamos estar chequeando para saber cuánto genera esta granja mensualmente o diariamente Y también cuánto estaríamos gastando de electricidad Si te interesa el tema, por favor, quédate conmigo Un rig de minería con varias tarjetas en estos tiempos es algo bien difícil A menos empieces como lo hice yo, comprando solo una tarjeta y luego reinvirtiendo con la misma ganancia que íbamos obteniendo El día de hoy quiero mostrarte cómo ha sido mi crecimiento Y luego estaremos hablando de cuánto generas al día de hoy con un tipo de cantidad de tarjetas como las que tengo yo Y cuánto estaríamos gastando también de electricidad Así que ahora quiero mostrarte mi pequeña granja de minería Saludos familias y pues nada, vamos a enseñarles entonces Donde tenemos parte de este nuevo rig minero que hemos creado acá en casita Les anticipo que vamos a tener un poco de ruido Ya que como saben hacen muchísimo, muchísimo ruido este tipo de rigs Pero, espero me puedan estar escuchando Vamos a ver Y aquí tenemos, con mucha bulla pero tenemos parte de una granja minera que estamos armando En este caso tenemos 7,30,90 y otro rig aparte conectado que son 30,80 y algunas tarjetas RTX y Titan También por acá tenemos esta caja que se llama Bitretus En la cual adentro hay 7 tarjetas más Y lo que hace esta caja pues es que te permite sacar el calor O sea, disipar el calor bastante rápido ya que puedes controlar directamente los fans que hay aquí adelante y detrás Con un botón que tiene Acá tenemos 7 tarjetas AMD 6800 y acá tenemos algunas otras también Si se fijan todas están conectadas con mainboards Y lo bueno es que pues tenemos bastante, podemos conectar hasta 6 o 12 incluso en una mainboard con extensiones Lo malo es que nos consume muchísimo Ya que por ejemplo acá tenemos 2 PSU Incluso tenemos uno también Para poder alimentar estas 7 tarjetas Y lo mismo acá Para estas 7 tarjetas tenemos un PSU aquí abajo Y tenemos otro acá De 2000 watts Lo mismo pasa con esto, esto ya viene con su propio PSU Y acá tenemos 2 PSU más Uno de 1200 y otro de 1600 Pero vamos a ver ahora cuánto nos consume de corriente Todas estas tarjetas Y cuánto nos está generando también al día de hoy También tenemos por acá la Ino Silicon A10 Pro Pero de esta vamos a estar hablando en el próximo video Y estoy seguro que te va a interesar Si te interesa armar algo así como lo que estás viendo O comenzar y tienes alguna duda por favor Escríbeme en los comentarios Y con gusto os voy a estar ayudándote a armar tu rig Vamos a chequear cuánto genera esta bebé Ok familia y si ya viste mi pequeño rig minero Entonces ahora le toca el turno a mostrar cuánto ganamos en este rig minero Cuánto podemos generar realmente en este rig minero Y obvio también cuánto consumimos en el de corriente Porque es muy importante ya que si ganas plática Pero no pagas realmente te puede importar la corriente Entonces para eso nos tocaría ir directamente hacia mi Simple Mining Ya que aquí es donde yo puedo realmente saber todo Este es un programa para el que no conoce Simple Mining Tengo varios videos en mi canal de YouTube que te puede mostrar todo sobre Simple Mining Pero Simple Mining es un software que te permite utilizar tus máquinas rigs remotamente Y de esa manera puedes acceder a todos los datos Toda la información de ellas sin necesidad de estar frente a tus rigs mineros También puedes apagarla, hacerle un reboot Puedes hacerle overclocking Puedes hacer muchísimas cosas con este software Es bien recomendado Así que si no has visto o no sabes sobre Simple Mining Te lo recomiendo, puedes buscarlo en mi canal que lo vas a encontrar también Pero bueno, hoy le toca a las tarjetas gráficas Y es de lo que estamos hablando Así que lo que quiero mostrarte primero que todo Es que tenemos 23 tarjetas gráficas Hay varias como estaba mostrando en el video Que son 3090, hay otras que son 3080, hay otras 6800 Pero bueno, en total tengo un total de 23 tarjetas gráficas Y algo que es muy importante es la temperatura de las gráficas Ya que si hay temperaturas altas realmente Pues el mantenimiento va a tener que ser mucho más continuo Y puedes dañarla, o sea, no se puede extender mucho, mucho, mucho La vida útil de estas tarjetas Ya que en la frialdad prácticamente Como decimos nosotros los cubanos Hablándote los latinos, como decimos Si no hay frío, pues realmente no hay durabilidad para este tipo de tarjetas Necesitamos tener familia, las tarjetas Por lo menos lo más frías que puedan ¿Por qué? Porque acuérdate que ya están 100% trabajando constantemente Y eso genera un calor inmenso Incluso muchas veces si las pones en un cuarto Donde estás cerca o siempre estás por ahí Vas a poder sentir ese calor Entonces, a veces con una tarjeta o dos tarjetas Quizás no sientas esa diferencia Pero cuando tienes más de 10 tarjetas Créeme que vas a requerir tener un cubículo O un lugar donde ponerla Y que ese lugar, pues tenga Obviamente una buena ventilación De tal manera que fluya el aire Entonces, en mi caso Yo que tengo 23 tarjetas Ahí, pues seguimos creciendo poquito a poquito La temperatura, si se fijan De cada RIG Cada uno de estos Es un RIG Cada esto O sea, cada línea que estás viendo acá Es un RIG Con 7 tarjetas 6 tarjetas 6 tarjetas Y 4 tarjetas Entonces Si se fijan Las temperaturas de los RIG Están sobre los 39 a 47 35 a 29 grados 46 a 35 Y 45 a 32 grados Y tú te dirás Bueno, ven acá Y qué bola con esto Qué es lo que tú tienes ahí Un congelador Bueno, lo que pasa es Que yo me acabo de mudar Y pues tuve El tiempo de poder preparar Un cuarto prácticamente Para este tipo de tarjetas Siempre Invirtiendo Con lo mismo que ella generaba Nunca tuve de sacar dinero De mi bolsillo Y pues compré Un aire acondicionado Preparé un cuarto chiquito Este cuarto que acabas de ver Es un cuarto de unos 4x4 Nada más Para ella en específico Y pues Mantienen esa temperatura Ya te recomiendo Que cuando vayas a tener Más de O sea, una cantidad De rigs Así de esta De esta margen O mucho más Pues tienen que ser En lugares abiertos O si vas a ser En lugares cerrados Por favor utiliza Un aire acondicionado O un split O algo De manera que mantenga frío Ese lugar Entonces Las temperaturas Chicos Es muy importante Si nos vamos Para los megas haches Pues tenemos un total De unos 1.8 gigas haches Ya que En el primer rig De 30 a 90 Tenemos 835 megas haches En el de 68.00 Tenemos 261 451 En el 3080 Y en el 3070 220 megas haches So en un total Esto te suma 1.8 gigas haches Es 1.8 algo Te vas a poder ver aquí A cada una de ellas Ve Y te están diciendo Ahora como tú dices Bueno Como yo sé cuánto consumen Cuánto están consumiendo Vamos a dejar La parte linda De todo La parte del billete Vamos a dejarlo Para último Vamos a mostrarnos Cuánto consumen Cómo yo sé cuánto consumen Mira muy fácil Te digo Simple Mining Te ofrece muchas oportunidades O sea te ofrece Muchas formas De tú saber Cosas de las tarjetas Y una de ellas Es cuánto están consumiendo Todas en total Y la realidad Es que todas Están consumiendo 4610 Kilowatts Eso es lo que están Consumiendo mensualmente Las tarjetas O sea los rigs Mineros que yo tengo En casita Entonces Literalmente 4600 kilowatts Tú lo multiplicas Por 0.10 Centavos El kilowatt Y ahí vas a sacar La cuenta En mi caso Yo Como tengo una casa Bastante amplia Y la familia Mí es un poco extensa Entonces pues Siempre consumo Muchísima más corriente También Pero vengo Me viene saliendo Más o menos La corriente mensual En un aprox Entre 500 Y 600 dólares Lo que estoy pagando De corriente Mensual Chicos He estado viendo Algunas Que otras Ideas Para poder Bajar un poco Ese 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 consumo Con Varios proyectos De paneles solares Y demás Pero todo esto Está en proyectos Así que No se los he mostrado Debido a eso Pero bueno De momento Estoy bien No creo que esté mal Ellas Me dan para pagarla Y dejan Buena Buen profi Así que nada Vengo gastando Unos 4600 kilowatts Con ella En total Mis gastos Son sobre los 6000 O 7000 kilowatts Hora Con Mi casa Completa Significa que cuando Yo pago mi casa Estoy pagando Los rigs Y estoy pagando También todo lo que consumo Y todo eso viene saliendo Desde el rig minero Ok Y entonces Ahora Vamos para la parte Realmente Importante Del asunto Cuánto generan Las bebitas Estas Y como te comentaba Mucho antes de ir ahí Como te comentaba Simple mining Simple mining Tienes la oportunidad De mostrarte Muchas cosas Como el consumo Que te acabo de decir ¿Verdad? Pero También tiene la oportunidad De que si vas directamente Abajo De O sea Directamental A down to the menu Vas a poder ver Algo acá que te dice GPU mining calculator Y es que aquí Tú puedes directamente Buscar Que tarjeta Te es rentable Y que tarjeta No te es rentable Esto es un Tix familia Para si quieren Empezar el rig Pues pueden venir Aquí directamente Y te puede estar diciendo Cuánto van a estar Generando realmente Las tarjetas Que vas a comprar Y así Sepas cuánto Tienes que invertir Por ejemplo Si te fijas acá En hash rate Las tarjetas 3090 Porque esto es una NVIDIA 3090 No sé si lo puedes ver acá En estas tarjetas La 3090 Puede estar generando Si le pones Una tarjeta Te puede estar generando 329 Ya esto es Quitando la corriente Prácticamente Que consume O sea El calculator Te va a dar El profit Prácticamente No O sea No el monto total Porque Le estamos poniendo acá Que el costo de corriente Es 0.10 kilowatt En tu caso Si vives en otro país Y pues consumes Más o menos Pues ahí lo pones Y él te va a dar El calculator Si te fijas Cada tarjeta Una tarjeta 3090 Te puede estar dando Unos 100 dólares mensuales Si tienes Y esta tarjeta Pues unos 987 dólares mensuales Así puedes estar Haciéndolo con La tarjeta que tengas Aquí están posteadas Todas las tarjetas Ellos tienen posteadas Todas las tarjetas Y las que no tengan Pues te recomiendo Que busques NiceHatch NiceHatch Es una página también Que te permite calcular Cuanto van a pagarte Por los MegaHatch Que tengan las tarjetas Pero recomendación Familia Si van a comprarse Una tarjeta Si tienen pensado Comprar una tarjeta Por favor Traten de comprar Lo mejorcito Y esto se llama 3090 3090 en estos momentos Es el gama top Para la minería Y es lo que más Está prácticamente Pagando en Graphic Cards Así que Eso es lo más importante Entonces Como les decía En mi caso Yo que tengo ahora 23 tarjetas Tengo 23 tarjetas Verdad Y como Ethereum Está sobre los 2700 Pues mi minadora Puede estar minando Unos 51 dólares Diario Es lo que está haciendo En estos momentos Unos 51 dólares Cuando Ethereum Se mantiene Sobre los 3500 Incluso 4000 dólares El costo de él Pues a mi me sube Automáticamente La ganancia Sobre los 90 A 120 dólares Diario Esto es debido a que Si Ethereum sube Por las transacciones También suben Y a nosotros Los mineros Nos pagan un poco más Es por eso Siempre 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 Es muy importante Mantenernos Minando ¿Por qué? Porque tú nunca sabes Cuando va a subir El Ethereum Y entonces Ahí es donde realmente Vas a agarrar Esa ganancia Igual también Si tienes Algún tipo de tarjeta Siempre el profit Va a ser Mayor O sea No vas a estar En pérdida A menos que tengas Una tarjeta Bien bajita Que no esté generando Pues muchos Megahatches Si te fijas acá En Etermine Disculpen que no les había comentado Este website Se llama Etermine Esto es un pool Donde tengo conectado Mis rigs Si se fijan Lo que estoy reportando Desde Mis simple mining Son 1.8 gigahatches Como les decía El pool Realmente está tomando 1.5 gigahatches Eso es debido A las transferencias De Ethereum Que están un poco bajas Y acá abajo Van a ver Las conexiones De pues Las máquinas que tengo Que serían las mismas Que están acá Pero bueno Ellos te están mostrando Acá que están conectadas Y demás También aquí estás viendo El ritmo En el que están Haciendo los shares Y si te fijas Tengo acá 4 work active Este dinero Que tengo acá Es el que no me han pagado Yo tengo seteado Para que me paguen Cada uno 0.10 ethereum 0.10 ethereum Si es correcto Cada 0.10 ethereum Ellos me envían El dinero Al wallet Y pues Me gustaría enseñarle También porque la gente A veces Dicen no Pero bueno Deja ver Ok Aquí está Mira A mi me pagan Normalmente Cada unos 3 días A 4 días Supuestamente En estos momentos Si se fijan acá Daily earning Ajá Si se fijan acá Mi próximo pago Va a ser Dentro de las 21 horas O sea Después de acá Unas 21 horas Ahí va a estar Mi próximo pago Y aquí Van a poder estar viendo Todos los pagos Que ellos me hacen Constantemente El 10 de febrero El 15 El 19 El 24 El 28 El 6 El 12 Ahí vas a estar viendo Todos los pagos Que ellos te están haciendo Contentemente En este caso Ahora están pagando Unos 256 dólares Pero Cuando Ethereum Está en 3000 dólares Esto sube Mucho Demasiado Demasiado Mucho 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 Sí Entonces Pues ahí nos ponemos Contentos Ahí nos ponemos Mucho más contentos Si se fijan Si se fijan El horario Esto acá Que estamos viendo Acá Quiero mostrarles También Es que esta es La duración De minado Para poder Obtener Las recompensas Normalmente Cuando Ethereum Está bajo El tiempo De trabajo Para cobrar La recompensa Es de mucho más Que cuando Ethereum Está barato O sea Está caro Disculpen Porque si Ethereum Está caro Si se fijan Aquí hay 97 Hora Y en 97 Hora Me pagó 0.10 Y sin embargo Aquí En 129 Hora Me pagó 0.10 Lo que significa Que en este momento Ethereum Estaba muy Muy bajo Y aquí Pues estaba Un poco alto También tengo O sea Días donde Ethereum Me pagan Cada 80 Hora Cada 3 Días Incluso Tengo De 69 Hora Cada 69 Hora Que eso fue En octubre Me imagino En octubre Estaba sobre Los 4000 Ethereum Entonces A medida Que te paguen Más rápido Más vas a minar Y más vas a cobrar O sea Siempre te van a estar Pagando los 0.10 Pero el tiempo De minado Es más corto Y pues Por lo tanto Puede generar Muchísimos más ingresos Entonces Acá está todo Como les estaba comentando Si tienen Alguna duda De cómo poder Conectarse a este pool Este pool Es uno de los mayores Que hay para la minería De Ethereum También se puede minar Ex pool Y se puede minar Se puede minar Varias monedas Aquí Realmente Tendría que estar Zeta Zeta Shards Interchain Bitcoin Shine Puedes minar Miren aquí Las minerías Ergo Rapidcoin Bin Ethereum Classic Zcash Y Ethereum Por supuesto Esto es lo que soporta Este pool En mi caso Yo utilizo Ethereum Muchas personas Me preguntan Que siempre lo comento En los videos Ok Pero que pasa Si me compro tarjeta Y pasamos de 2.0 Al 3.0 Familia No tengan miedo Porque no tengan miedo Porque si pasamos Para el 3.0 Pues seguimos minando Otro tipo de monedas Ya estás viendo aquí Cuantas monedas hay Que van a seguir trabajando Aquí estamos Mira tenemos Bin Tenemos Rubblecoin Tenemos Higo Tenemos Zcash Y hay muchas más Que trabajan por El algoritmo De 2.0 Van a seguir así Que cambiemos Ethereum A 3.0 No significa Que todas las monedas Van a correr ahí Entonces Seguimos mirando Otras Siempre va a haber Una solución No cojas miedo Con eso Porque si no Nunca vas a poder Armar nada Ni un ASICS Ni un RICS Ni nada Y entonces En ese tiempo Que estás pensando Otros están ganando dinero Si tienes esa plata Y la tienes guardada Y no estás haciendo nada Inviértela Y al invertirla Vas a recoger Plática para atrás Eso es importante Es muy 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 importante Decisiones Toma decisiones No bajo dudas Si no Ok Quiero invertir Quiero Acuérdense que Apostar el todo Por el todo Es muy riesgoso Pero muchas veces Los triunfadores Salen de ese tipo De riesgos O sea De ese tipo de apuestas Y No creo que en Ethereum O sea No creo que en las criptomonedas Se arriesgue mucho Como tal Porque en el caso Estamos invirtiendo En tarjetas gráficas ¿Qué pasaría Si no nos da negocio Pues minar Ethereum? O no queremos seguir Con las criptomonedas Pues vendemos las tarjetas Y ya está Créeme que no vas a perder Créeme que no vas a perder mucho Porque si vas a comprar tarjetas buenas El precio se va a mantener Y esto es lo que ha pasado O sea Meses y meses atrás Justo cuando La 3090 Costaba 1800 1500 dólares Pues de pronto De la nada Como que nadie sabía Pues subió a costar 3000 dólares El doble de lo que costaba Y no era porque Pues ok La tarjeta es buena No Es porque no habían tarjetas Y la minería Se había extendido O sea Seguimos creciendo Nosotros la comunidad De mineros Y encima de eso Pues O sea Todo subió Todo subió de la nada Ahora está Balanceando un poco El precio Pero estoy seguro Que cuando salgamos De cripto invierno Otra vez va todo para arriba Y cuando lleguemos ahí Ya hay que estar preparado Con un RIP minando ¿Por qué? Porque en ese momento Es cuando realmente Todo lo que minamos Vamos a coger y Reinvertirlo O duplicarlo Y así es como se hace Realmente Los mineros Tenemos que tener paciencia Esa es la mejor manera Esa es la mejor solución De poder tener Un gran Gran Profit Entonces Eso es de lo que te estoy hablando En mi caso Pues te mostré Mis Pequeñas mineras Estamos trabajando Creciendo poquito a poquito Por ahí también te enseñé Un A10 Pro Un ASICS Que viene en el próximo video Y quiero mostrarte realmente Cómo trabaja Cuál es el pool En el que se conecta Cuánto genero con ella Cuál es la temperatura Etcétera Etcétera Todo lo que te imaginas Sobre la ASICS Para si quieres comprarte Un ASICS también Pues entonces Ahí puedas saber Si realmente es lo que estás buscando Pero mientras tanto Si no tienes mucho dinero Para poder estar invirtiendo Quieres meterte en este mundo O estás invirtiendo en trading En criptomoneda Y quieres meterte en este mundo Porque de pronto Muchas veces El trading es súper súper peligroso O sea Estas caídas que están teniendo Las criptomonedas Pueden estar dañando tu bolsillo Pues esto no Esto es algo que Siempre te va a estar generando Poco o mucho Siempre te va a estar generando Y la criptomoneda Si tienes un poco De paciencia Y la aguantas Pues entonces Hoy está debajo Pero mañana está de arriba Y entonces Cuando está arriba Es cuando yo vendo Esa es la manera En que Siempre hago las cosas Y me ha trabajado Muy 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 bien Entonces Como siempre te digo Familia mía Si te sirvió el tema Si te sirvió Esta temática Si te sirve Lo que te estoy comentando Por favor Suscríbete a nuestro canal Vamos a seguir subiendo Videos todos los días Estamos argumentando Poco a poco Todo lo que tiene que ver Con la criptomoneda Todo lo que tiene que ver Con la minería Queremos también Subir Todas las temáticas De ASIC Y por ahí Por ahí Por ahí Viene también Algunos que otros cupones Que nos están dando Las compañías De minerías Para ASIC Para si Estás decidido Comprarte un ASIC Pues también Puedas tomar ese cupón Que te quiero regalar Y que te va a tener Un buen descuento De esa manera Pues también Te estoy ayudando Entonces Que más te da Agrégate a la comunidad De Infórmate con Will Sigue con nosotros Apóyanos Compartes Y obvio Si ves algún comentario Y tienes el conocimiento O sabes de que estamos hablando Por favor comenta Así de esa manera Pues tenemos esa conexión Interdialogamos Compartimos Diferentes versiones De lo mismo Y lo más lindo de todo Pues seguimos En conexión Entonces nos vemos En el próximo Capítulo De Infórmate con Will Y sigue Que esto Se pone bueno Esto se pone bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!